Este viernes se desarrolló el tercer encuentro anual del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el cual es presidido por el mandatario Jimmy Morales, quien confió en los acuerdos nacionales de dicha instancia, en la que participan autoridades nacionales, locales y sociedad civil. En su mensaje de apertura, el presidente resaltó que el objetivo principal de la reunión es conocer la disponibilidad presupuestaria para la inversión del próximo año, pero sobre todo, lograr de manera conjunta los mejores consensos en la búsqueda de soluciones para el desarrollo local, urbano y rural. Algo importante que ha pasado en nuestro Consejo de Desarrollo, en nuestro CONADUR, bueno, dos o tres cosas interesantes e importantes. Primero, si se dan cuenta, durante los tres años hemos tenido un cumplimiento de reuniones de una forma responsable y hemos tenido más de las ordinarias. Incluso hemos tenido hasta extraordinarias, no solamente batiendo un récord, sino cumpliendo lo que debemos hacer. Y los felicito porque ustedes han estado presentes muchos con mucha disciplina y entrega. La segunda cosa interesante que está pasando es que a esta mesa estamos trayendo, y también yo, he abierto la puerta para que se hablen otros temas que no competen directamente a los consejos de desarrollo. Y qué bueno que se está abriendo mesas de discusión y de verdadero diálogo. Porque creo que eso es lo que ha hecho falta en nuestro país. Y cuando se convoca diálogo, mucha gente se pone complicada y a veces no tienen ni la representación que realmente deben tener para poder hablar de temas de coyuntura nacional. Pero qué bueno que aquí se está hablando y se está dialogando. Asimismo, el jefe de Estado manifestó el pesar del gobierno por las víctimas de la erupción del Volcán de Fuego e indicó que en las últimas semanas se han trasladado recursos humanos y financieros para atender a la población damnificada y para todos los temas de infraestructura, agricultura y vivienda. En la reunión se presentan las propuestas de inversión del aporte a los consejos departamentales de desarrollo CODEDE para el ejercicio fiscal 2019. Igualmente, se presentaron los avances de los proyectos del ejercicio fiscal 2018 y planes de descentralización.